Este jueves 19 de septiembre, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a El Pigi, supuesto sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas El Nini y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, quien pertenecía a los Chapitos y era considerado como el mayor generador de violencia en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Los uniformados aprendieron en flagrancia delictiva en la colonia Santa Fe, al oeste de Culiacán a El Pigi, con seis más de sus sicarios quienes se encontraban armados y hasta el momento se desconoce la cantidad de arsenal con la que contaban. Los corridos tumbados que le compusieron varios artistas famosos fueron descubriendo poco a poco la identidad, personalidad de este personaje, presumiendo sus diferentes hazañas y enfrentamientos contra el gobierno y grupos antagónicos. En la búsqueda por YouTube se encuentran dos corridos dedicados al jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. El corrido de El Pigi de Larry Hernández, junto con los caimanes de Sinaloa, El Pigi de Tito WP, son corridos tumbados dedicados específicamente al jefe de sicarios de Los Chapitos. Aunque en el corrido de peso pluma con Tito WP, hijo él de la P titulado La People 2, también se llega a mencionar. En ello se cuenta su servicio a los Guzmán, refiriéndose a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, así como su participación en varios enfrentamientos con cárteles rivales y el gobierno, los cuales han destacado por llevarse a cabo los días jueves. Gracias por ver el video.